¡Hola, Norba! ¡Qué gusto conocerte! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te sientes de estar aquí en Tengo Talento nuevamente? Muy emocionada, este. Oye, hermosa, ¿entonces viniste bien chiquita a aquel programa? ¿Cuántos años tenías? Tenía 14. ¿Cuándo participaste la primera vez? Sí. Cuéntame tantito de ti. ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde vienes? Tengo 16 años y soy de Brownsville, Texas. Empecé cantando en los restaurantes desde los 13 años y normalmente donde trabaja mi mamá siempre me apunto yo. Oye, hermosa, ¿y cómo te sentiste con tu participación anterior? Estuve muy emocional y aparte de eso estaba un poquito enferma, pero ahora ya no hay pretextos. Sí extraño mucho mi relación con mi papá, pero no pude hacer nada. ¿No está en tu vida tu papi? Sí, pero pues muy poquito. Desde hace tres años que no tengo una comunicación igual con él como antes de ser muy chiquita. Dile ahí en la cámara, dile lo que sientes, no te vas a arrepentir. I miss being your little princess, daddy. Yo también pasé por una situación similar y lo que te digo es que valores a la gente que sí está en tu vida, que sí te dedica su tiempo, su cariño y pues nada más eso. No sé si pueda, pero a mí me gustaría darle otra oportunidad o salvarla. ¿Sí? ¡Bravo, Josie! ¿Y qué nos vas a cantar esta noche? Esta noche les voy a cantar Cuando Quería Ser Grande de Vicente Fernández. Espero que todo me vaya bien. Claro que sí, confía en ti, canaliza esa emoción en puro positivismo y te va a ir excelente. Ya lo has hecho muy bien, yo me emocioné mucho escuchándote y yo sé que el público se va a emocionar todavía más el día de hoy. Muchas gracias. A ti, hermosa. ¡Normita, monita, mi chiquita, bebé, mi vida preciosa! ¿Cómo está, mi chiquita? Muy bien, estoy... ¡Wow! ¡Todos piensan tan bien! ¡Ay, ay, ay! ¿Y tu novio, el bebo? ¿Cómo está? Muy bien, es más, I'm so happy for him because... ¿Por qué? Tenemos muchas sorpresas por adelante, pero por ahorita no se los puedo decir. ¡No puedo! ¡Oh, diga, lo diga! ¿Sí puedo decir o no? ¡Ay, can do it! Yo lo puedo decir, el bebo, debido a la suerte, Dios, lo que sea, ya está como integrante de Nuevo Elemento. ¡Ah, míralo, ahí está! ¡Qué bueno, hijo, se tiene justicia también de alguna manera! ¡Uy, ya va a volar! ¿Él se va a ir de gira por todo el mundo? ¡Va a volar! ¿Cómo ves? Yo ya estoy mentalmente preparada para eso porque no he podido estar mucho tiempo con él porque sí ha estado ocupado, y eso que todavía no empieza. Y lo vas a apoyar. Y tú también, ¿eh? Sí, sí. Porque tú también tienes tu carrera. Ellos van a abrir los conciertos de Alejandro Fernández, by the way. ¡No way! ¡Uy! Una verdad exclusiva aquí que les quiero con él. ¡Wow! Chiquis, es partidaria de que los músicos, y yo también, la verdad, son medios vagabundos. Esperemos, Bebo, que te portes bien. ¿La cara del coyote así, neta? ¡Ah! No, no, coyote. La verdad, medios vagos. Siempre pensamos que... Es que hay también en el calzón. Poquito, tantito, sí, dice. Oye, Normita, tú nos regalaste un momento, quizás el más emotivo de la temporada, la vez pasada. Es verdad. Con esas palabras hacia tu papá. Y pues, para cerrar esto, hubo una respuesta por parte de él, te vio. ¿Qué sucedió después? No, no me contestó, pero yo respeto su decisión. Sí. Este, no sé, a lo mejor y más adelante. Tú eres una mujer fuerte, una niña preciosa, que aquí dio lo mejor. Y mira, hasta pasaste, así es que hoy déjate el alma, mi amor. ¿Qué vas a cantar? Les voy a cantar Cuando quería ser grande, de Vicente Fernández. Esta canción se la dedico a mi abuelito, de parte de mi mamá. Eso, mi amor. ¡Ay! ¡Ay, ya no quiero que pasen los años, porque mi padre está viejo, se le han cubierto de De arrugan sus manos y de nieve sus cabellos. Oh, Señor, de ti no es tiempo, te pido, porque tú puedes hacerlo. Porque yo en verdad lo entiendo, Dios mío, ¿por qué? Se nos va lo bueno. ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya no quiero que pasen los años, porque mi mamá es una de mis canciones que más me llegan a mí, por eso no la escucho. ¡No, no quiero que pasen los años, porque mi mamá es una de mis canciones que más me Es que son esas estrategias de cantar canciones de papás y de mamás. ¡No, no! Este, muy bonita, te quedó muy linda. Felicidades, cantas muy chido. Lo hiciste muy bien. ¡Muchas gracias! ¡Se vengó! ¡Lo otra vez le hicimos llorar! ¡Lloramos! ¡Lloramos! No, pasa algo, Don Cheto. Cuando alguien es tan orgánico, cuando alguien trae su discurso natural, lo de tu vida al escenario, pues llega inmediatamente y directo al corazón, mi amor. La verdad, te abrazo con toda mi alma. Esas lagrimitas yo sé de qué son y te abrazo con todo mi corazón. ¡Muchas gracias! Unaís, eres un dulce. A ver, Coyote, ¿qué piensas? Bueno. ¿Ya cómo me tienes? ¡Ay! ¡Oh! Perdónenme. Es una de mis canciones que más me gusta a mí escuchar. Bueno, yo estoy pasando por un momento difícil de mi vida y usted me dijo más. ¡Oh! Hace apenas dos meses mi madre estuvo a punto de tener un coma diabético y pues amo a mi madre, amo a mis hermanos y a mí esa canción. A mí me trae muchos recuerdos. Quiero decirle, no, yo creo que nunca lo he dicho. Cuando yo tenía tres días nacido, apenas mi padre fue a la casa y por cosa del destino y es uno de mis temas. Venga, Mico, yo te quiero y te lo abrazamos. Para toda su familia. Gracias. Lo queremos mucho, usted es parte de nosotros, ¿eh? Gracias. Fuerza. Mi amor, échale ganas, cantas hermoso y escogiste la canción más hermosa del mundo para... Para rompernos la madre. Vamos, don Cheto. Nomás, don Cheto, usted no llora. Hace una cara bien fea, don Cheto. ¡La cara fea! ¡Así llora yo! La de Kim Kardashian. Parece como si le cayó. Hacen una prueba de COVID así. Déjame a mí, déjame a mí. ¿Cómo que hago? La cara fea. No, que le inyectaron la boca como sí con los cosas. Ay, hermano. Normita, tu abuelito vive con ustedes, vive cerca. Este, sí, vive en mi ciudad. Normalmente, sí, siempre lo visitamos ya cada fin de semana, una carnita asada o así. ¡Wow! Todo lo que es muy bonito. ¿Sabe que le ibas a dedicar esta canción? No, es sorpresa para él. ¡Ay, qué linda, qué lindo! ¡Ay, gracias, señores! ¡A estar súper emocionado! Un honor. I loditos, señores. Un honor. Gracias por ver el video.